¡Oh! No sabe que su ausencia fue un trago de miel Que se ha quedado clavada en mi piel Usted no sabe lo que es el amor Y el miedo que causa la desolación Usted no sabe que el daño causó Como ha destrozado a este corazón Que tan solo palpitaba con el sonido de su voz Con el sonido de su voz Usted no sabe de verdad cómo se ama Usted no sabe cómo he sufrido yo Usted desfría y se agrada Me quiere el alma Usted lleno mi vida Con toda de dolor Usted no sabe lo que es el amor Usted no sabe lo que es el amor Usted no sabe lo que es el amor No sabe nada como ha destrozado A ese corazón Que tan solo está gritando Con el sonido de su voz Con el sonido De su voz Usted se me llevó la vida ¡Qué manera de cantar de Arborrillo! ¡Wow! ¡Cómo ha crecido en la competencia! Se metió a todas las chicas al bolsillo La maestra Eva, orgullosa, aplaudiendo a su alumno Mira, hay una rosa que no la has visto Que te la están dando Vaya, vaya, recógele, recógele, por favor Vaya a recoger su rosa Muchísimas gracias Maestra Eva, ¿cómo sintió a su participante? Vos un galán Venga por acá, Aldo ¿Cómo sintió a su participante? Creciendo cada día Y sacando su propia voz Que es lo más importante Porque esto no es una competencia de potencia Es una competencia de voz Gracias por cantar Suavemente Sin exagerar Y decir como has dicho esta canción Muchísimas gracias Gracias Eva Bien dicho, bien cantado Aldo Si quiero votar por él Desde un fijo al 14-17-2 Un mensaje de texto al 9966 Con la palabra voz Espacio A Aldo Si es su favorito ¿A quién le dedica la canción? ¿Hay alguien arriba que nos está viendo? No, siempre Cada vez que salgo a presentarme al escenario Me encomiendo a Dios Y a todos los angelitos que tengo ahí Muy bien Han estado con Lucete esta noche